Agradecer su presencia, igual que la del presidente de la Junta de Consultación Política, el diputado Antonio Cabrera. Y el día de hoy, en una reunión de trabajo que hemos sostenido los titulares de ambos órganos, pues expresamos nuestra extrañeza respecto de declaraciones que han vertido, en particular el diputado José Luis Aguiera, en torno a la situación por la que atraviesa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en particular su presidente. Extrañeza porque, en lo particular, el proceso de elección de este servidor público estuvo en el conocimiento de todos quienes integramos la Junta de Consultación, y en particular en el pleno de la legislatura.